Bienvenidos a nuestro primer programa Weekend. Si yo fuera un gato, querría vivir seguramente en casa de nuestra invitada de hoy. Pero si fuera un director de cine, también querría tenerla en mis películas. Pues como a ti también, Bárbara, ¿qué tal? A ti también te querría tener en mis películas. Hombre, no lo dudo, Jorge. Pues muy bien aquí, muy contenta. Yo también he de decir que me encantaría tener en una película a José L. Román de compañera, pero también sobre las tablas, porque, José L., estás a punto de estrenar La Vidente en un teatro de Alcalá de Henares, ¿no? Sí, sí. En septiembre. Vamos a hacerlo. Bueno, ya lo hicimos en el Arlequín, pero estuvimos poco tiempo porque no tenían fechas y ahora vamos a hacerlo otra vez en un teatro de Alcalá de Henares y puede que en el de Príncipe Pío este que hay. Muy bien, vamos a hablar largo y tendido sobre ello, no te preocupes, pero comenzamos a hacerte las preguntas que Jorge Castaño... Bueno, a ver, que no sean difíciles. Porque, José L., estás ahora en esta serie que está tan de moda de Mediaset, Las señoras de Lampa, ¿no? Sí, sí, está de moda sin estrenarse, porque además le han dado un premio. Es verdad. Tiene un premio muy importante mundial de productores y todo eso que se dedican a comprar las series. Entonces, gustó, dice que de las que más gustó. ¿Y cómo ha sido grabar esta serie? Pues no sé, ha sido de casualidad porque siempre a mí me llaman a veces para... Porque ahora como está de moda los castings, pues si viniera Marlon Brando resucitara el área en un casting. Unas pruebas, ¿no? Yo no sé qué pasa ahora. Pero vamos, que me llamaron directamente, quieres rodar aquí un personaje y tal, y claro, enseguida rodé a los dos o tres días, estaba rodando. Hago de la madre de uno de los protagonistas, que se llama Gregorio. Es el que está casado con Tony Acosta y están separados. Bueno, no dé muchos datos, a ver si Mediaset nos va a bloquear. Bueno, no nos bloquee. En fin, ellos están separados. Que nadie se la pierda, ¿no? Y que la vean. Que nadie se la pierda. Exactamente, porque es muy divertida y es humor duro, humor un poco negro. Hay un poco de todo. Vamos a dejar el cine y la televisión al lado, porque yo quiero hablar de la música. He buscado todos los nombres de los grupos en los que has participado y los voy a leer. La Nitro, Ecate, Melenia, Sexo Débil, Epidemia, Roman Free. ¿Me falta alguno? El primero fue Epidemia. Epidemia. Que éramos un poco más punky, no éramos tan duras. Y luego ya vino de Epidemia, vino Sexo Débil, con V, claro. Eso, diablo. Que para mí es el mejor nombre que ya ha tenido el grupo, la verdad. Y sobre todo ahora, según está la cosa. Porque tú, José Le, ¿qué eres realmente? ¿Heavy, punky? Yo soy, tengo mucha mezcla. ¿No ves que soy valenciana? Hasta el bacalao me gusta y todo el rollo. ¿En serio, no? ¿Y el reggaetón? Yo tengo las bases heavy, pero el rock mío es un poquito alternativo. Hay también más urbano, más sinfónico, letras más fantásticas, letras más crudas. En fin, un poco de todo, pero duro sí. O sea, cañero a tope. Cañero a tope. ¿Y el reggaetón te gusta? El reggaetón. A mí me gusta toda la música, menos el jazz, porque no lo entiendo. Pero ahora mismo, ¿tienes algún grupo formado? El último es Roman Free. Bueno, Roman es R-W-W-O-M-A-N. Quiere decir mujer libre. Pues vamos a ver, José Le, si te gustan también las imágenes que vamos a ver en pantalla, para que digas una palabra de cada una de ellas, ¿vale? Ah, bueno, muy bien. Vamos, la primera con Charbelasco. Una foto, una palabra. Una palabra, una compañera de cine. He rodado muchísimo con ella, está muy guapa, es muy simpática y era muy simpática con el público. Tenía fama de simpaticísima. Y tiene. Qué buena actriz, claro. Cambiamos de imagen. ¿Eh? La reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra. ¿Qué opina? Me alegro por la edad que tiene y lo bien que está. Pero todavía tiene más edad la Olivia de Javilán que tiene 107 años. ¿Y una palabra para ella? ¡Salud! El gato, bueno. ¡Ay! ¡Gatitos! Los gatos de... Garfiel, ¿no? Garfiel, sí. Esta es una gata famosa. Creo que es macho. Creo que es macho. El gato Garfiel, es verdad, pero me sonaba más como que fuera nombre de... Igual ahora han hecho la versión. Creo que hicieron una versión de gata también, ¿no? Bueno, yo tengo cantidad de gatos que tienen nombre de gata y gatas que tienen nombre de gato. Porque cuando son pequeñitos no me entero de ser mucho macho o hembra. Y les pongo un nombre y digo, bueno, he puesto un nano y ahora resulta que es una gata. Y se queda con el nano, ¿no? Ya, claro. Él ya se ha quedado con la copla, cualquiera se lo cambia. Cambiamos de imagen. El líder de Vox. Ah, el líder de Vox. Buenas. ¿Qué tal? Pues uno nuevo. Uno nuevo. Para mí es uno nuevo, pero con asuntos viejos. Muy bien definido. Cambiamos de imagen. Viene ya de Sinterrán. Y Nacha la Macha. Nacha la Macha, una amiga que canta además muchas coplas que he hecho yo. Porque yo, o sea, soy rockera, pero me encanta el flamenco. Cuidadito. Y me gusta mucho hacer temas de flamenco, de coplas. A ella le he hecho tanguillos, coplas, rumba. Y canta muchas canciones mías. Una que se llama Iceber y encima la cantaba todo el mundo. Se la sabían ya. Sí, es muy amigo mío. Hace un poquito que no le veo, pero sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Qué opinas de la criogenización? ¿Eso qué es? Esto de que te congelen. Ah, ya, ya. Lo de que te congelen, sí. Como Walt Disney, vamos. Sí, Walt Disney lleva mucho tiempo congeladito. Es verdad. Pues creo que es para los que tendrán dinero para hacerlo, porque aquí todo es cuestión de pasta. Y no sé. El resultado ya se verá. Porque, vamos a ver, hay muchos avances en la ciencia. Es increíble. Lo único que no avanza es la política. Pero la ciencia, todo, la tecnología y todo. Fíjate tú, si te pueden hacer ahora un clono y te hacen con el ADN, si te hacen al lado a ti, igualito. No lo hacen porque no está permitido. Pero lo pueden hacer. Te clonan. Te clonan. Entonces, claro, a mí no me extraña eso de los congelados, que luego no sé qué asunto he oído del cerebro, que luego, no sé, no lo entiendo bien, ¿eh? No lo entiendo bien. Pero vamos, ojalá lo pudieran hacer, pero luego te preguntas, ¿para qué? ¿Para qué? Porque a lo mejor si uno ha muerto muy mayor, rejuvenecerle no van a poder. Pues yo tengo una pregunta para ti, Joselé, de alguien que nos ha escrito por las redes sociales. Porque hace una semana anunciamos que venías a nuestro programa e imagínate cómo se pusieron las redes. Y Berto, Berto 28, por Instagram, nos dice que vio tu entrevista en El País, esa entrevista que hiciste con todos tus gatos. Ah, sí. Dice que él también es un amante de los gatos. Y pregunta que cuántos tienes y que cómo es tu día a día con ellos y que si te sabes el nombre de cada uno de ellos. Vamos a ver. Mi día a día con ellos es que la casa es de todos. Porque cuántos tienes, Joselé. Es decir, si hay un sofá ocupado, yo me siento en el otro. ¿Cuántos gatos tienes? Pues unos 30 y algo, por lo menos. Porque, claro, yo me fui allí por la cuestión de que compré un chalé con bastante parcela porque tenía unos 14 o 15 gatos. Pero luego resulta que al tener tanta parcela me tiraban gatos a mí. Porque decían, ahí hay muchos gatos. Uno le llamé tenor por los gritos que estaba dando en la puerta de mi casa, así de pequeño. Me dejaban gatitos. Y yo no soy capaz de volver a tirarlos a la calle. O sea, vamos a ver, es que no soy capaz. Porque la gente entonces... También me han metido gatos en mi casa. La última casa que compré ya tenía dos habitantes que me habían metido una señora que se iba a Madrid. Dos rubios exactos que además eran gemelos. Uno ya lo tenía dentro de casa y el otro estaba afuera. Y me dice mi vecino, ¿se te ha escapado? Digo, no, no, si está adentro. Es igual. Pero te sabes el nombre de todos. Yo me lo sé y además ellos se lo saben. Porque cuando llamo a uno se giran como diciendo. Te llamo a ti. Fíjate. A mí no. Claro. Son listísimos. Los gatos, bueno, todos los animales... Yo los he descubierto hasta en los insectos. Ya es el colmo. No me extraña que me extrañaran pulgas y de todo porque... O sea, tienen su punto de inteligencia todos, ¿eh? Eso es cierto. Saben muy bien lo que hacen y lo que quieren. Yo le he puesto comida a las avispas y no me han molestado. Se han ido a comer y no ha comido tanto que se quedó dormida encima la comida. Fíjate. Porque no podían ni marcharse. A ver si estaba muerta. No, no. Estaba de parada. Lo que haces ahí se fue volando. No podían ir con el peso. Madre mía. Pero bueno, vamos a ver. Vamos, que eres una gran amante. Los gatos tenían Cleopatra, el palacio, lleno de gatos. Y no permitía que nadie los tocara porque eran sagrados. Yo tanto como sagrados no sé, pero en esas épocas, sabéis que los dioses todos estaban, casi todos, representados por animales. Por algo será. Pues sí. ¿Eh? Pues sí. Yo siempre me hago la pregunta porque muchas que sí eso decían aquí que eso... ¿Cómo se llamaba? Tener los dioses con animales. Como si fuera una cosa malísima. Con la religión nuestra, claro. Vamos, que sí hay... Vamos. Porque aquí solamente hay uno. Y claro, aunque son tres. Y es una paloma. José Le, ha llegado... Cigar es un animal también. José Le, ha llegado el momento de jugar a nuestro juego Yo Nunca. Vale, de acuerdo. ¿Tú? Yo Nunca. Yo Nunca. Yo te voy a leer una serie de frases y tú tienes que levantar el cartel de si sí o si no. De acuerdo. Si no lo has hecho nunca, levantas el cartel de no y si lo has hecho dices sí. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Yo Nunca formaría parte de las listas de un partido político. ¿Que no? Si es que no, no. No, no, yo no. No, jamás. La política yo no me veo. Yo Nunca he dicho a una compañera que le quedaba genial el vestido siendo mentira. Bueno, no se lo he dicho nunca. Se lo has dicho nunca. No mientas, José. No. Nunca se lo has dicho, ¿no? No, nunca. Vale. Porque la verdad... O sea, que eres muy sincera. Si a alguien no le queda bien el traje, tú le dices, mira, te quedas fatal. Es que no me importa mucho cómo vayan vestidas las otras, ¿sabes? Pero alguna vez te han preguntado, oye, ¿qué tal me queda? Y tú le has dicho, te queda bien, aunque no le haya quedado un... No, no. Si le queda mal, se lo diría. Vale, vale, vale. ¿Me queda bien el vestido, José? Un poquito tapadito. Luego me destapo un poco más. Si es por el aire conmigo. Yo nunca me he dado me gusta a mi propia foto en Instagram. ¿Eh? Yo nunca me he dado me gusta a mi propia foto en Instagram o en Facebook. No me gusta verla. No, me he dado a me gusta. Yo misma. Sí, a mí me gusta. Pues me ven. Ven y que me ven. Y yo nunca he cometido uno de los siete pecados capitales. Uy. Quizás sí. José, pues hemos salido a la calle para ver qué pregunta la gente de la calle. Así que vamos a mirar la pantalla y a ver qué te preguntan. Aquello. Hola a todos. Pues un día más que voy a la calle para ver qué preguntan a nuestro invitado de hoy. Jorge, Bárbara, felicidades por vuestro programa. Y mi pregunta para el invitado es... ¿Cuál fue tu primer trabajo como artista? ¿Mi primer trabajo? ¿Como artista? La dama de Maxime. Bueno, como artista, lo primero que hice fue bailar en las óperas. En el Teatro de la Zarzuela, nada menos. Porque tenía un profesor ruso de ballet y le mandaron a hacer la coreografía y nos llevó a algunos de sus alumnos. Y yo bailé en cinco óperas. La Cenicienta, de Rossini, la flauta mágica de Mozart, Don Juan de Mozart, Fausto de Unod. Que ahí había 40 minutos de ballet y así que yo empecé como bailarina. O sea, que empezaste como bailarina, José. Sí, sí. Eso lo sabe poca gente. Pero yo empecé de bailarina porque a mí siempre me ha gustado bailar. Y hasta he estudiado flamenco, bailaba soleares y todo. Espérate tú que no te pidamos una demostración aquí y ahora. Uy, si a mí cuando me ponga a bailar hay que pararme. En cuanto oigo música... Has trabajado en Kiki, el amor se hace y queremos saber cómo es Paco León como director. Paco León es estupendo. Como director, como actor, es genial. Paco es genial. Hay que darse cuenta que es un genio. Cuando hacía las imitaciones que hacía yo ya le estaba pillando la onda. Y aquello que hacía en televisión, que hacía de presentadora. Y luego, claro, cuando le viene a Ida y en otras cosas. Paco es muy buen actor y como director muy bueno porque es original. O sea, él hace películas, las que ha hecho con su madre son estupendas. La de Carmina y Ameno, Carmina y Revienta. La de Kiki no era el guion de él, era de encargo, pero también la dirigió muy bien y estaba muy bien la película. Porque para tratar de lo que trataba, reírse así del sexo, es un poquito difícil de lo que es erótico festivo, que se llama. Claro, más te ríes de las cosas de muertos y tal. Pues José León, ha llegado nuestro juego de me gusta o no me gusta. Ahí tienes ese pulgar hacia arriba o hacia abajo. Si te gusta o no te gusta, lo que te voy a comentar. Comprar en rebajas. Comprar en rebajas. Te encanta. Que para algunos habitantes de China... Bueno, esta viene con muy mala idea por parte de alguien de redacción. Te la voy a leer, ¿vale? Que para algunos habitantes de China el gato sea un plato exquisito. No te gusta nada, claro. ¿Cómo dirige Almodóvar? Te gusta. Y los callos con garbanzos. No como carne. Pero callos menos. ¿Con qué director de cine te gustaría trabajar y si dirigieras alguna película, a quién cogerías como protagonista? ¿Con qué director? Pues la verdad me gustaría trabajar con Santiago Segura, porque hace un humor así cañero, duro, que es un poco lo mío. También me gustaría. Y luego, pues con alguno que hiciera buen cine de terror. Porque siempre me he quedado con las ganas de hacer una película de terror. Porque a mí me encanta el cine de terror y de suspense. Y he visto todas las películas de Hitchcock, de Polanski, todas las películas de miedo. Y me encantan las salas de zombies y todas las salas que son malas, me las veo. José Lea, hablando de terror, tú llegaste a ver, has comentado que llegaste a ver entre el público de una actuación tuya a tu abuelo fallecido. Es verdad, no me pongan los pelos de burro. ¿En serio? Sí, es cierto. Fíjate lo que pasó. O sea, yo estaba haciendo un musical que se llamaba Yo quiero a mi mujer. Con María Luisa Merlo, Alfredo Landa, Paco Valladares y yo. Y entonces pues me dijo mi abuela, el abuelo quiere ir a ver la función, porque mi abuelo era un poco conservador y tal, siendo mayor. Entonces decía, me han dicho que la función es así muy rosa, que no tenía nada de así, cosas a lo bestia un poco. Y la quiere ir a ver el abuelo. Total, que un día estoy haciendo la función y me veo mi abuelo y para que me lo creyera más, se había llevado a mi tía Anita y mi tía Antón con él. Y estaban los tres en el patio. Pero que también estaban fallecidos. No, se llevó los cuerpos astrales vivos, que también se puede. No entiendo. Estaban con él. Entonces yo digo, ahí ha venido el abuelo, mira. Ah, o sea, que estaba vivo. Pero José Le, ¿el abuelo estaba vivo o había fallecido? Ahora te lo cuento. Resulta que digo, pasarán en el entreacto a saludarme al camerino, como es lógico. Si va alguien de tu familia o algún amigo, entran. Y no entra nadie. Salgo en el segundo acto y no estaban ya. No estaban. Entonces acabo la función y viene, se acerca alguien y me dice, José Le, vengo a decirte, no te lo he querido decir antes porque estabas trabajando, que tu abuelo han llamado que ha muerto esta noche. Por favor. Pero además no es la primera vez que te pasa porque en una casa que viviste también... Es la primera vez que me pasa así en un teatro porque yo no creía que se podía ver un espíritu así como así. Porque cuando los he visto en mi casa me he quedado en un poco como de trance. Lo que se llama el duerme-vela. El duerme-vela es que no te puedes mover y es como un sueño, pero es un sueño que lo recuerdas perfectamente todo. Y los sueños sabes que se te olvidan al minuto. He soñado y ya no saben yo qué he soñado. Pero esto sí, porque quieres despertarte, quieres salir del trance. Es como... El duerme-vela es como una especie que te quedas como paralizado. Pero eso no es algo psicológico o de cerebro. Es que cuando una vidente hace así, que está en trance, figura o está. Porque yo leí, José Le, que en tu casa llegaste a ver a una señora con su bebé. Yo vi una señora de la época de cuando se llevaba el talle imperio de Napoleón. De Napoleón. Con esos gorros con puntillas así. Y entonces iba una señora delante con un delantal, que era como una ama de esas, una ama de la época, y una niña detrás. Y ella, el ama llevaba un cesto, que no sé si llevaba ropa para coser o fruta o qué. Y la niña iba detrás con otro cesto. No sé si le iban a enseñar a coser la de adelante. Entonces, yo estaba en la cama aquí, y cuando pasaron, me miraron las dos así. Y los espíritus te miran, pero no les ves la cara. No les ves la cara. Los ojos ni nada. Madre mía. Sabes que te están mirando, y la verdad, yo he visto bastante. ¿Y sentiste miedo? No estoy mintiendo. No, no, si te creemos. ¿Sentiste miedo? Miedo he pasado mucho. Sobre todo de una vez que me han, cuando me han hablado, he pasado más miedo que cuando los he visto. Porque también pasó que una amiga mía, su madre, estaba muy enferma, y su hermana era bastante hippie, y vivía en un faro, por Cádiz, por ahí, en un faro, en plan hippie, y no tenía teléfono ni nada. Es que ya viviendo en un faro, ya apuntaban. Eran tres hermanas. La mayor se llamaba Clara, Chiqui y Sonsoles. Entonces, una era pintora y venía mucho a casa, porque mi hermana también pintaba, y las dos eran pintoras. Entonces, me dice, Chiqui, mi madre está muy mala, está muy mala, y tal. Y esa noche, pues yo empiezo a oír en mi cuarto. Me quedé así, Clarita, Clarita, porque la madre la llamaba Clarita. Yo, como era la mayor de las hermanas, la llamaba siempre Clara. Digo, ¿qué me está diciendo eso? Y venga, Clarita. Clarita, viene por la mañana Chiqui a casa. Dice, ha muerto esta noche mi madre. Dice, venga a preguntar por mi hermana, porque no hemos localizado a Clara, y no ha podido venir. Preguntaba a por su hija. ¿A dónde preguntaba? A mí, porque era por donde podía entrar, más cerca de su hija. Bueno, vamos a dejar el tema esotérico para otro programa. Parece cuarto milenio. Es que yo creo muchísimo en la otra vida, porque como he visto tantas cosas, lo que no, lo que yo te diría es que un espíritu es lo más parecido a una imagen de cine sin pantalla. Cuando hacen el cine ese, ¿cómo se llamaba? Que te ponías unas gafas y... El cine 3D. Sí. Entonces, es como una imagen de cine. Es lo más parecido. Porque tú lo puedes, lo tocas y no existe. Pero la imagen está ahí, pero lo puedes atravesar. José, le vamos a cambiar de tercio, porque ya en otro momento seguiremos hablando, pero es que nos queda poquito y queremos seguir hablando de más cosas. Nos quedan tan solo cinco minutos, pero de verdad, contigo da para hablar largo y tendido durante siete programas. Además es súper interesante todo esto. Es que no sé, por eso te digo que no sé si los proyectan con unas cámaras, los espíritus o algo. Son imágenes proyectadas. Es que yo siempre creo en el espíritu y en lo físico. ¿Sabes lo que hemos proyectado nosotros? Este juego para ti. Tienes que elegir test súper comprometido o preguntas curiosas. Te dejamos que elijas. ¿Qué prefieres? Las preguntas curiosas las hago yo. Eso es muy curioso. Pues se queda con el test súper comprometido. En mi bolso nunca falta... En mi bolso nunca falta la barra de labios. Muy bien. ¿Mi gato favorito es...? Todos son mis favoritos, pero tengo uno que se llama el protector. Me hace mucha gracia porque los protegía a todos así de pequeños. Es muy listo. Entonces siempre está cerca de mí. Pero vamos, no tengo... Es que al tener tantos no puedo tener ninguno favorito porque luego me dicen regala uno y ni regalarlos puedo ni a los pequeños. Los regalo porque me da un horror, ¿sabes? Que se lleven uno. Yo no sé lo que me pasa a mí. Él lo que más gasto, más dinero es, ¿eh? En los gatos. En los gatos. Es horrible, pero yo no me compro joyas, ni ropa cara, ni nada. Y justo... Ni tengo caprichos y nada más que me lo gasto en la comida de los gatitos. Bueno, pues muy bien. Y justo antes de dormir, ¿yo? ¿Qué? Justo antes de dormir, ¿yo? Yo siempre veo la tele cuando voy a dormir. Pongo la tele y me tumbo porque me acuesto tan cansada, ya comprenderás que no paro entre unas cosas y otras. Y como me acuesto muy cansada, pues me tiro ahí y pongo un poco la tele y me quedo dormida. Al rato, ¿sabes? José, en anteriores entrevistas hemos leído que has llegado a comentar que te has sentido encasillada a veces en ciertos papeles. ¿Crees que ahora esto ha cambiado? ¿O cuentan contigo para otros papeles distintos? Me costó mucho trabajo, o sea, hacer música. Porque yo, claro, pensaba que cuando solo haces papelitos de criada y de putita graciosa, pues ya estaba un poco cansada. Pues que tenía la enfermedad, que digo yo siempre, insuficiencia artística. Es decir, yo no podía ir a dar todo el talento que tengo con un papelito. Hacía la gracia y ya está, ahí en todas las películas. Hacía muchas películas, pero siempre hacía lo mismo, ¿sabes? Porque les da por qué te repitas mucho. Ellos son los que repiten los guiones y venga, y siempre con lo mismo. Porque en la época que yo hacía cine, no es que no fuera gracioso, pero allí solo se podía hablar de lo que se podía hablar. Ahora también nos podíamos reír de muchas cosas, pero parece ser que no se puede tanto. Ya. Porque no es que haya censura, pero hay más respeto. Pero qué respeto, ni respeto. Entonces era el adulterio, el marido que se la pegaba a la mujer. Y las historias de siempre, la putilla de Fleming, de no sé cuántos, las discotecas. Y la gracia era esa, ¿no? Ahora, claro, podía haber otras muy graciosas también, pero que me las callo. Claro. Y Joséle, ya estamos terminando, pero sí que queremos que nos digas dónde podemos verte en La Vidente y que nos expliques un poco de qué va. Bueno, en La Vidente de septiembre estrenaremos ahí en Alcalá de Nare. ¿La Vidente? Pues vamos a ver. La Vidente, que soy yo, yo hago el personaje, pero en realidad lo más importante son los clientes que vienen a consultarle. Es una Vidente, pues que puede ser como la, esta, ¿cómo se llama?, que lleva sus pelos. Guppy, igual ver. Bueno, cualquiera, hay muchísimas. Ahora pones la tele por la noche y te sale un Vidente en cada canal. Pues Joséle, hemos llegado al final de la entrevista, ha sido un placer tenerte, te vamos a seguir en las señoras de Lampa, todos ustedes también, le pueden seguir. ¿Vamos a verte La Vidente? Ah, sí, 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 La Vidente y los personajes, ellos se obsesionan con lo que yo les digo, se obsesionan. Y habla un poco de las obsesiones humanas. Y entonces ellos, hasta que no les pasa lo que les he dicho, no paran de provocarlo. Pues no te preocupes, Joséle, que ahí estaremos viéndote. Y a todos ustedes, como decía, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro primer programa Weekend y nos vemos en el próximo programa. Vale. Gracias, Joséle. Gracias a vosotros y que os hayáis distraído. Que os haya... Gracias a vosotros y que os hayáis distraído.